Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Estás tan apagado que arreglaste con cosculluelas. ¡Qué mamón! Siempre vas a ser sin sombra. Que tú te me viraras, eso a mí no me asombra. Estás buscando pauta por Twitter, siempre me nombra. Cuando estás en tu casa, yo camino por la alfombra. Roja, que color te vaya, no te coja. Porque no va a haber fiscal que los casquillos recoja. Te has metido tanta perco que ya tu letra está floja. Yo soy mi propio jefe, hago lo que se me antoja. Demonias, las bates en la boca con amonias. Y botas con las prendas de plata con ciconia. Yo estoy saldo, merebo volón, te digo algo. La rubia no te afeito, porque te quedas sin calma. Yo no sé quién, tú me estás rompando de maleante. Cuando me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca te dicen que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Yo no sé quién, tú me estás rompando de maleante. Cuando me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca te dicen que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Y a chequeto, de corazón que estás al diarete. Andas en carros prestados y motora sin malvete. ¡Qué comedia! Tú ya tengo una enciclopedia. Roncando de yorla y se las pones sin media. Y de calzo, merebo el de bicho, tú eres un falso. Andaba sin cerquillo, tropelo y hasta descalzo. Si yo te hice, tú eres tierra como las lombrices. Si mi fama le duele, mueran seis chorros infelices. Te debo, no seas mal parido. Si cuando te escribía, te quedaba viendo el mío por las pepas. Cabrón no tiene letra. Estás buscando pomo, no sabe el palo que trepa. Me impresiona, siempre percoceado en la mamona. Haciendo party, no me tenés ni doscientas personas. Contando en los corillos una historia tan cabrona. Como si fuera bichote y este capo es metadona. Dijo que iba a matarme y no me ha hecho ni un rasguño. Ni salió a pelear y lo invité por un par de puños. Pendejo en la cabina, todo el mundo rosca de bravo. Rosca me quejala de mujeres y de chavos. Pero en la callosa mi palato es diferente. Como tachamudea cuando me tienes de frente. No, 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 eso no. Eso, eso pasó de gente, que eso es tanto. Mira, si tú ya te he dicho a ti, si tú crees que ya estoy mal, si me dice maracaposa, si no te quieren por estar de coma, que pasa ahí, me voy, goberto. Se lo poniendo, me lo dejes caer, es el cabrón, es el cabrón. ¡Que lloro! Mire, yo soy el del momento y me lo tienes que mamar. Faruco, la evolución yo no caduco. Pregunta que es lo tuyo, el nemesis, el cuco. Ando dando ronda con la corta y el patuco. Cabrón ya rompe vicio, está más flaco que bebo. Yo no sé qué. Tú le estás rompando de maleando y lo meten a de frente, pero que tiren pa'lante. Porque con la boca te dicen que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Yo no sé qué. Tú le estás rompando de maleando y lo meten a de frente, pero que tiren pa'lante. Porque con la boca te dicen que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Mire, 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 caracha. A mí no me hable de babilla. Tú no eres aeromania que te meta en mis pastillas. Opey, es que tú te crees que las percos son espinaxas. Y lo vieras como corre cuando le sacas una caja. Me rompe de dinero y es tremendo miserable. Y fronteando con a yrobel y duerme en un matrimplable. Lo tuyo. Primero, no pastura, no tienes dinero. Lo tuyo es tal queja y meter feca en los puteros. Tú quieres que te conteste. Pues lo voy a hacer. Tu ñequita era mi hermana y no lo va a dejar de ser. Te pasamos hablando mierda, di que yo me dejé ver. Y en verdad tú eras el puerco, le clavabas la bollete. Eso no lo dices, apúntalo en la lista. ¿Qué pasó, demonios? Se te acabó la tinta. La música es la música y la calle es la calle. Tú siempre has sido un puerco kendo y ese es el detalle. No se traiciona el combo que por ti ha dado la vida. Ni por fama, ni por chavo, ni por un plato de comida. Y ahora yo quiero que se entere en la calle y el universo entero. Que yo hablo la verdad y no tiro con balas locas. Aquí está la evidencia dicha por tu misma boca. ¿Me he atravesado? Coño, cabrón, mira. Lo único que yo hago, cabrón, es cabrón. Diciendo mal a alguien duro, pero ya lo que he tenido en el tono es una perra vida. Tú sabes, cabrón, tú me vayas en la muda y esto te la hubo. ¿Qué? Y para mí, si él lo hace, él deja de ser un loco. Chequeate la manada, que hay un loco con corazón de oveja. Y si empiezas a mencionar a todo lo que te la has virado. Te le viraste a Goku, te le viraste a mí, te le viraste a dos, te le viraste a Tán. Te le viraste a muñequitas, más, tal mismo jefe tuyo. Y a los mismos tuyos, sí, a los de Cataño, que ya no vas ni a visitar por ahí. Y estás más pegado que tú. Y en fin de cuentas, esto es pa' que la gente sepa. Y el mundo entero, los clases puerco que tú eres. Le quitamos la máscara al lobito. También mordido con el Grammy, ¿eh? Ponte a trabajar. A ver si algún día, tan siquiera, llegas a Dios, estoy parado. Mere, cabrón. Usted está solo, tú lo sabes. Está escondido allí, froteando y haciendo fuerza. Hermano, usted es maleante, usted es sendo bobolón. Y yo sigo con Miguel y Babilla. ¿Te acuerdas? En el Estudio Cool, cuando te dije para irnos parle a puño y pichate, eso no lo dice. Ya tú sabes, papi, ando con Mambo Kings. Los reyes del maleanteo. Mambo Kings 3D is coming. La verdadera situación is coming. DJ Luyan, Imperio Nasa, Farruko Edition is coming. Galante, ALX. Y pa' que tú dices, tú estás solo. Hermano, tú y andas conmigo. Bien, rota, tú sabes, todo el corillo. Yanjo. Espera, y escuché tu voice, baby. Ahora escucha todo el mío. Cuánta presión. Lloró. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Carruco, ¿qué más, parcero? Te habla Kike Montoya desde Medallo. Díganle a ese calvo, hijueputa, que Medellín, Miami, Puerto Rico, mandamos nosotros. Que en el 2013 se cumplen 20 hijueputa años. Que Pablo Emilio Escobarnica, hijueputas. Ahora los que mandamos somos nosotros. Y que no vuelva a poner un triple y fueputa a ese calvo carenido a Medellín. Porque pongo a que cargue tierra con el pecho ese malparido. Suerte. Para Farro, la música es la música y la calle es la calle. Y por más que tengan cosas en común, son como Windows y Apple. No corren, no vale. Yo sí que estoy en un residuo. Y es decir, no lo tengo dado. Tú viste ya como yo trabajo. Mi especialidad es que aquí están tan frías. Atentamente, doble F, de la monga. Buena Farro, soy yo, gordito. El de la monga, el hermano de Broco. Ellos saben quién yo soy. Dile que ando con un agapito, el que vio creen cristo. Que en la próxima luna llena, los que se quedan son ellos. Que la música es la música y en la calle es como estamos nosotros. Que el lobo, solo fue el uno y no vuelve a regalar. Ando con el bombo, los insectos. El que se la busque con nosotros, lo va a desaparecer. Atentamente, el pechadero lobo es que tiene Broco. Buena Farro, te revuelta a batalla. Tres canales, ¿verdad que es lo, cabrón? Ya, hasta el izquierdo de los de canales, mamá, el bicho. Casi, hijo de puta, que es donde te pille. Te voy a borrar la masa y caray. Pero, papi, ya tú sabes quién te habla. El verdadero demonio. Ya te de estar hablando de lo que tiene de abajo en la cama. Que usted lo que tiene de abajo en la cama es un bicho de plástico. Pero, Farro, aquí está reportándose, tú sabes. El dolor de cabeza de esta gente. El virao mayor, como ellos dicen, pa' que entiendan. Caponi, tú sabes que tú eres un muerto de hambre, papi. Te calzamos y te vestimos y ahora quieres roncar. Los menores, puñetas, bayamón. Pa' que entiendan, es polvo. Ay. Mira, Farro, aquí reportándose el otro idéntico del combo de los menores. Dile al bobo ese que la música es música y la calle es calle. Oye, te habla G desde la torre. Tú sabes, Farro, que cuando los pillemos, te le van a quitar las ganas de estar dando quea. Mira, papi, este es el rey misterio. El del número es más virao, como dice Farroko. Papi, ¿qué pasó? Estamos activados. Mira, Farroko, aquí chujito reportándose desde la fega. Cuenta con nosotros para lo que sea. Mira, papi, aquí se reporta uno de los idénticos, ya tú sabes, de la horga. Y tú, queso, cabrón, te habla el jefe de los menores. Mira, este es el primo reportándose. Mira, quendo, canto de bobolón. Sigue brincando como el saltamote. Mira, yo, aquí se reporta uno de los menores de Candelaria, oíste. Si te pones bruto por mi área, te voy a limitar la entrada a plantillo. Ja, 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 atentamente el cachetón. Mira, aquí reportándose el demente de Bayamón. Mira, quendo, cabrón. Tú eres un rico de leche, cabrón. Mira, Farro, déjalo que se viva en la movie, que nosotros sí que nos corremos con feca, papi. Atentamente, ojo peyo. Oye, Farro, ellos saben que yo soy. El lugar teniente de los verdaderos rompediscotecas, cabrón. Oye, Farro, tú siempre sabes que has contado con el apoyo de nosotros, oye, un saludito allá a los guaves. Oye, al pájaro y al combo de los menores. Usted sabe que usted, sin ver el teléfono, y más rápido de lo que le contestan a él, nosotros ya estamos ahí. Farro, este cabrón perdió el olfato, se lo olvidó cuando se comía los mocos, y en Bayamón te dimos vida. Así mismo te bajamos el dedo, ojo, criado. Y tú sabes que yo no hablo, yo actúo. Y te acuerdas cuando la L se hizo llorar como una puta, y bastantes quejas quedaba. Bill Laden Record en la casa, puñeta. A ver, papi, ya tú sabes quién te habla, el de la constelación de animales. Oye, la verdadera constelación. Es toda una unión de todos los residenciales públicos, de todo el área metro. Bayamón, Víctor Mozart, Tú Recupé. Y bueno, esto no termina. Te voy a decir una cosa, papi. Date cuenta que aquí lo que hay son hombres ilustres. Estos son íconos los que vemos aquí. Y aquí es donde es único. La gente se va a preso y las cosas siguen corriendo como estaban, papi. Parru, se habla el papá de los menores. Cuenta con nosotros para lo que sea. Sabes que estamos bien activados por ahí. Nosotros sí que nos corremos con feca. Y a ese bobolón que se parquee, que si no lo vamos a dejar parqueados. Desde el volcán hasta la holga, mandamos nosotros. Bola Family. Espera, parro, aquí resoltándose. O sea, yo, papi. Es como la oja, Kubei. Es de esa gente que se parquen a la derecha, si no lo parquemos como el centro del mío, obvio. A los problemáticos hay muchos rifles automáticos. No hay más nada que hablar.